El agua es un bien cada vez más preciado en nuestro tiempo. Su máximo aprovechamiento en una sociedad en continuo desarrollo que crece y evoluciona hace imprescindible la utilización de sistemas de canalizaciones fiables que garanticen el futuro. Tal es el caso de los términos municipales de Mijas, Fuengirola y Marbella, en la provincia de Málaga, donde el crecimiento del turismo ha tenido como consecuencia la necesidad de crear redes de transporte de agua para abastecer no sólo el consumo humano, sino también el consumo mediante infraestructuras lúdicas, como el riego de parques y jardines o de campos de golf, actividad para la que esta región se ha convertido en referente nacional e internacional. Este tipo de actividades permiten la reutilización de agua no potable, por lo que existen en la zona varias estaciones depuradoras para el abastecimiento de aguas regeneradas. La utilización de este agua para riego es una apuesta por el desarrollo sostenible, que optimiza de manera muy notoria la explotación de los recursos hídricos. Sangoban PAM España ofrece productos innovadores que garantizan un suministro continuo y de calidad, de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible, mediante la incorporación del ecodiseño en nuestros productos. Garantizar un suministro de agua continuo, duradero y de calidad es nuestro objetivo. Frente a esta necesidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la sociedad estatal ACUAMED, adjudicó a Acción e Infraestructuras la ejecución de las obras. La financiación y explotación de estas obras se realizó en virtud del convenio suscrito entre ACUAMED y la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ACOSOL. Las conducciones de agua regenerada de la Edad de la Víbora forman parte de un proyecto bastante más amplio que viene desarrollando ACUAMED en colaboración con la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ACOSOL, en la que se incluyen una serie de obras para dar servicio, riego a zonas verdes y campos de golf en toda la franja del litoral malagueño. Este proyecto, que en total ha supuesto una inversión de 28 millones de euros, está en gran parte confinanciado por la Unión Europea. Este proyecto solucionará los problemas de riego generados por el crecimiento de la oferta de golf en esta zona. El proyecto consiste en aumentar la producción de agua regenerada de la planta depuradora de la Víbora, subirla a un depósito de regulación situado sobre el nivel del mar a 103 metros y a partir de ahí distribuirlo en dos líneas de distribución, el ramal oeste que va hasta Marbella, con una longitud total de 12 kilómetros, y el ramal este 2 que llegaría hasta el campo de la siesta de Mijas Costa. Durante ese trazado, aparte de distribuir a campos de golf, también se distribuye agua a distintos puntos de entrega del servicio de Ayuntamiento de Marbella. Las tuberías de fundición dúctil de Sangoban PAM han sido elegidas como la opción más adecuada para este proyecto, debido a su resistencia mecánica, elevadas prestaciones y gran flexibilidad de las uniones, lo que proporciona una excepcional durabilidad y fiabilidad a la nueva infraestructura. La gama elegida ha sido PAM Orbital. Se ha elegido la gama PAM Orbital para toda la red de riego, utilizando diámetros de 600 hasta 300 en el ramal oeste y 200 en el ramal este. El valor diferenciador de la gama PAM Orbital es su color morado, que permite su clara identificación frente a otras canalizaciones. La gama PAM Orbital conserva todas las ventajas de la fundición dúctil como son Facilidad de montaje, que aumenta las cadencias y reduce los costes de instalación. Robustez, que permite el ecomontaje, utilizando el suelo natural para el relleno, limitando así el volumen de arena y reduciendo el tráfico de camiones. Gran resistencia a altas presiones y total estanqueidad de las juntas del astómero. La obra consiste en unos 15 kilómetros de tubería que han discurrido por dos términos municipales, el de Marbella y el de Mijas. En la zona de Marbella, desde la depuradora de la víbora hasta el propio término municipal, hasta el propio núcleo de Marbella, hay unos 13 kilómetros y medio, unos ocho de los cuales son por zona urbana. En este sentido, la tubería PAM Orbital nos ha proporcionado una gran adaptabilidad con su junta a un terreno tan sinuoso. Se ha elegido PAM Orbital por ser un producto de fabricación nacional, de excelente calidad, con un buen departamento técnico y un buen departamento logístico, dado que son capaces de hacer frente a las necesidades de obra en plazos relativamente muy cortos. Desde la concepción de este proyecto, se optó por la fundición dúctil como material para las tuberías, teniendo en cuenta no solo el menor coste de explotación y mantenimiento esperado, sino también la familiaridad que el operador, en este caso Acosol, tiene con este tipo de conducciones.